Míriam es una de las protagonistas, es alguien muy cercano a mi vida. Es una amiga a quien quiero mucho y a quien conozco hace más de 20 años. Y digamos que la violencia que habita ahorita en México, que estamos viviendo un tiempo como muy difícil con respecto a las violaciones a derechos humanos y a la violencia que ha llegado y se ha instalado de alguna forma en la vida cotidiana de todos los que vivimos en México. Esta violencia se metió a mi casa de alguna forma. Estas historias que siempre escuchamos y que crees que nunca te van a tocar, me golpeó, esta violencia me golpeó, me tocó. Tempestad, yo me propuse huir a toda costa en sentido contrario, de esta forma de entregar la información. Y es una peli un poco en contra del vómito de imágenes y de discursos que nos han anestesiado y que invisibilizan a las víctimas, volviéndolas un número de alguna forma, ¿no? Imagínense que el fin de semana pasado, el sábado dieron como 40 años de mixtas. ¡Nomos ocho grupos! ¡Nomos ocho grupos! Para mí Tempestad es eso, es como, es una historia íntima y cercana de algo tremendo que le sucedió a estas dos mujeres, ¿no? Sin embargo, es implícita una postura política y una postura mía frente a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Uno se tiene que posicionar y finalmente uno habla de los temas que te preocupan, ¿no? Y a mí me gusta el cine que te abre un espacio para poder tú ser partícipe también de lo que te están contando, ¿no? Sacar tus propias conclusiones. En ese sentido, Tempestad está construida muy desde ahí. Es una película que le pide cosas al espectador y que le deja abierto un espacio para que él complete las imágenes, para que él complete muchos de los infiernos que viven los personajes con sus propios infiernos de ser humano. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!